Tu mirada me dice que sí, que viva contigo una ilusión Yo no creo que pienses en mí, pues sé que nunca tendré tu amor Que quieras ser un ángel y darte el mundo entero, entonces tú sabrías que te quiero Tomar el arco iris y echártelo en el suelo, entonces pensarías que te quiero ¿Por qué no soy un ángel para ti? ¿Por qué me enamoré cuando te vi? Si fuera yo la brisa, fuera como el viento, a todos gritaría que te quiero Te quiero Yo sé que estoy soñando, yo sé que nada espero y sigo repitiendo Que te quiero ¿Por qué no soy un ángel para ti? ¿Por qué me enamoré cuando te vi? Si fuera yo la brisa, fuera como el viento, a todos gritaría que te quiero Te quiero Yo sé que estoy soñando, yo sé que nada espero y sigo repitiendo Que te quiero 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 Gracias por ver el video